Hola hola mis hermanos, aquí Twerfodgamer comentando Y antes de comenzar con el show, quisiera mandarle un saludo a un suscriptor mio que es de Nicaragua Llamado TheLanzas511 Un saludo para el desde Costa Rica para Nicaragua Que el comento el video mio de Nightcore, que os dudes que Si no lo viste te lo dejo aqui arriba O si no en la descripcion Ahora sin mas dilacion comencemos con el espectaculo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!